...que hoy coordina la incineración de 348 kilos de cocaína que se convierte en la última quema del año 2020 como parte de las acciones y de los golpes ejecutados en contra del tráfico de drogas a gran escala. En total, fiscales de FESCO y agentes de la ATIC en el transcurso del presente año han incautado 2.938 kilos de cocaína tras nueve decomisos, siete de ellos vía aérea y dos marítimos. Con los 348 paquetes de cocaína a incinerar hoy a las 10 de la mañana suman 2.856 kilos de esta droga que se destruyen. Hasta antes de esta fecha el Ministerio Público había coordinado 2.508 pacas del alucinógeno que no han dado a conocer las autoridades del Ministerio Público. Pero vamos de inmediato con más información, atentos a lo que está sucediendo con el...